La diputada Claudia Tristán Alvarado, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, señaló que se siguen realizando acciones para abatir el problema de abasto de agua en los planteles escolares, por medio de programas piloto para entregar el líquido en pipas. Sí, las nuevas escuelas, pero también la conservación o el mantenimiento de las escuelas que ya tienen su tiempo, porque sí nos dan nuevas escuelas y son excelentes, de hecho hay escuelas que se han levantado de cero y es excelente para esas comunidades educativas, pero están las otras que están en condiciones difíciles y sobre todo aquí el mantenimiento sería de agua para empezar y de luz posteriormente. Pues sí, revisar las condiciones físicas y aquí al menos en la ciudad mínimo unas seis escuelas en condición grave, si las tengo, digo hay un programa piloto de hecho que están detectadas las escuelas de más de 800 alumnos, esas escuelas llevan mano sobre las escuelas de menor población, sin embargo el agua la requieren todas las escuelas, todos los alumnos, sean 100, sean 50, sean 150, todos las necesitan, ¿por qué? Bueno, pues porque van al baño, porque se lavan las manos y porque de otra manera, bueno, pues el horario no podría ser cuatro o cinco horas porque en ese tiempo mínimo son dos días al baño, fisiológicamente hablando.